La entrevista de Fausto Yepes, hoy con Estamos en este momento ya en contacto con Carlos Aguinaga, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral para hablar sobre estas impugnaciones que han puesto en riesgo la impresión y distribución de las papeletas según ha informado la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral. Doctor Aguinaga, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenos días, Fausto. Un cordial saludo a todos ustedes, a los radioescuchas, a quienes me siguen en redes sociales. Doctor Aguinaga, la advertencia que ha puesto y ha hecho pública la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ana Atamain de alguna forma es preocupante porque pone en riesgo la impresión y distribución. Hay los tiempos que ya de por sí eran, eran cortos, se vienen en contra. Bueno, ahí hay varios temas, ¿no? Cuando inició el proceso con los plazos y cronogramas como colectivos nosotros advertimos que iba a haber problemas, especialmente por las impugnaciones porque en las impugnaciones los abogados, las partes dilatan los procesos, hay recusaciones y no se puede resolver en los plazos determinados en el Código de la Democracia. Por eso creíamos que la elección era con plazos demasiado ajustados. Y las partes también tienen derecho a impugnar. Hay el caso este, por ejemplo, último de que se recusó al juez, a uno de los jueces que conoce el recurso de apelación en contra de Patricio Carrillo. Entonces, eso dilata. Y hay otros procesos que deben estar en similar circunstancia. Entonces, es evidente que puede haber una, digamos, una no compaginación de plazos. Pero pueden adelantar en impresión en las provincias que ya han cerrado. Yo me imagino que serán pocas las provincias porque hoy hay menos candidatos, hoy hay menos recursos contenciosos electorales en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral y debería haber una reunión de coordinación entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral para ver justamente cuáles son los casos que están retrasados, en qué, cuánto afectaría, ¿sí? En el caso de asambleístas nacionales es una impresión nacional. Debería haber una resolución pronta respecto a este tema. A pesar de que no existe una prohibición expresa respecto a la condición de candidato del general Patricio Carrillo. Ese es un tema que no está regulado en el Código de la Democracia. Pero de alguna forma... Además es una inhabilidad que debe... Superviniente que debe ser tratada por la Asamblea Nacional una vez electa. Pero, bueno, se ha dicho que son ocho provincias las que estarían en este problema y esto es lo que de alguna forma complica. Pero ¿cuál es el papel que ha jugado el Tribunal Contencioso Electoral en este proceso? Porque vemos, y lo que usted ha mencionado es verdad, muchos incluso de los abogados han interpuesto recursos por un lado, después las aclaraciones, ampliaciones, esto dilata. Pero también el Tribunal Contencioso Electoral de alguna forma juega un papel determinante en sus resoluciones y también en las rapidez con las que lo logren. Bueno, sí, en este tipo de proceso de elección anticipada, la celeridad con unos plazos que no están establecidos, que están demasiado ajustados, le corresponde trabajar las veinticuatro, siete, los sesenta días del proceso. Y eso implica tener resoluciones mucho más rápidas con relación a las ocho provincias que faltan para solucionar, o recursos que pertenecen a las ocho provincias. El tema es, vuelvo a decir, que deben cumplirse necesariamente con los plazos y términos del Código de la Democracia, porque estos plazos y estos términos no se pueden acortar. Están establecidos en el Código y en el Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Parece que se cortó la comunicación. ¿Le escuchamos ahí? Sí, yo lo estoy escuchando. Sí, doctor Aguínega. Bueno, una vez que se supere seguramente estos plazos, ya habrán temas que fluyan respecto de la campaña. También hay otro tema que ha sido señalado, que ha sido incluso motivo de debate por estas últimas horas, y es el tema de la seguridad de los candidatos. Es una elección, un momento del país en el que no se ha visto algo similar, que cada candidato exija seguridad. El riesgo alto que existe en algunas provincias para candidatos, hemos visto lamentablemente asesinatos de candidatos a algunas dignidades. ¿Y esto es un momento distinto? Bueno, sí es un momento distinto, porque en esta campaña, como nunca antes y en la anterior que finalizó la elección sancional, hubieron actos de violencia, de violencia política, que ya atentando la vida de los candidatos y de las personas. Esto pasó con el alcalde en Manaví, acaba de pasar con un candidato de la Alianza Suma, que acaba de ser asesinado. Pero la violencia es en todo orden. Hay violencia digital, hay violencia política, hay violencia contra los organismos electorales, hay campañas negras, es decir, una distorsión de lo que debe ser la democracia y la calidad de la democracia. No hay valores. Y esto está dirigido e incentivado a través del mal uso de redes sociales y de plataformas informáticas. Y en parte, yo creo que aquí hay una responsabilidad de la autoridad electoral administrativa del Consejo Nacional Electoral, porque debe controlar la propaganda electoral. Esa es una facultad que está establecida en el artículo 219, numeral 3, de controlar. Ellos están confundiendo el juzgamiento con el control. Si hay un adecuado control, obviamente, de esta violencia digital, política, si se sanciona, obviamente los actores políticos y quienes están vinculados a los actores políticos van a cuidarse y va a disminuir al menos el nivel de este tipo de violencia. Pero ¿cómo esperar que un Consejo Nacional Electoral tenga este tipo de control que usted advierte y que debería preverse dentro de un proceso electoral? Si es un Consejo Nacional Electoral que en su momento, cuando hemos visto candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abiertamente auspiciados por un partido político, pues, vieron para otro lado. No hay ni control, mucho menos sanciones. Bueno, justamente ese es el incumplimiento. El caso de las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la elección que acabó de pasar, que no haya sido sancionado, no haya sido perseguido, realmente es un incumplimiento de los deberes. Pero hay una cosa que es importante. Esto prescriben dos años. O sea, no es que todavía no haya cómo juzgar. Todavía hay dos años. Están transcurriendo el tiempo. Pueden ser juzgados todas aquellas personas que incumplieron con la norma. En este caso, con la ley de aplicación de la pregunta 3 de la consulta popular del 4 de febrero del 2018, que estaban prohibidos de hacer cualquier tipo de promoción de carácter privado. Ninguna propaganda en ese sentido. Y la sociedad, la comunidad, vio, constató, fue un hecho notorio, público, las campañas que realizaron a través de redes sociales y plataformas informáticas. Entonces, para evitar justamente eso, es que la autoridad debe controlar. ¿Y cómo controla? Dice, es que no tengo capacidad. Bueno, hay un principio de colaboración obligatoria que esté establecido en el Código de la Democracia y puede pedir la colaboración de otras entidades, de la Fiscalía, de la UAPE, del SDI, de los entes vinculados a telecomunicaciones, ¿no es cierto? Del Ministerio de Telecomunicaciones, de la Secretaría Nacional, es decir, de la Judicatura. Pueden disponerlo incluso. Y no han utilizado estos recursos, porque la organización de un proceso electoral no es responsabilidad exclusiva y única del Consejo Nacional Electoral. Es una responsabilidad que debe estar elevada a nivel de política de Estado con intervención de organismos públicos para apoyar un adecuado proceso transparente. Pero quizá esas condiciones se aplican en un Consejo Nacional Electoral ideal, no en lo que tenemos. Bueno, lamentablemente, la actual administración no ha aplicado todas las herramientas y los institutos jurídicos electorales que posee el Código de la Democracia. A pesar de sus vacíos y valencias, ellos también tienen la facultad reglamentaria de acuerdo al numeral 6 del artículo 219 de la Constitución y pueden regular justamente las normas del Código de la Democracia. Y faltó esa regulación, faltó el reglamento. ¿Para qué? Para evitar justamente condiciones de inequidad en la participación política electoral. Por ejemplo, regular a los funcionarios, alcaldes, prefectos en funciones que no pueden intervenir en actos políticos, que no se puede hacer la inauguración de obras en épocas de campaña electoral. O sea, cosas de sentido común. Pero lo hacen abierta y groseramente. Cosas de sentido común porque no deben hacerlo. Porque hay un ciudadano que no es alcalde, ¿no es cierto? O que no tiene el apoyo del alcalde que está tratando de llegar a una dignidad, ¿no es cierto? Y no tiene el mismo apoyo. Por eso es que una autoridad responsable, imparcial, objetiva, autónoma, regula adecuadamente para evitar los abusos y los excesos en cada una de las etapas y de las instituciones electorales. Ahora, ¿cómo pensar, por ejemplo, otro de los temas en los cuales ha faltado, o al menos eso se interpreta, la que ha faltado control, es en la exposición de menores de edad de niños en las campañas políticas. Ya lo están haciendo el propio vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, lo ha denunciado, envió una carta para que se ponga atención sobre este uso y abuso de las imágenes de niños. Son públicas, están allí, están en redes, están en todo lado y tampoco pasa nada, hay una falta de norma o ceguera selectiva. No, no, ceguera selectiva, porque usted se acuerda en la época del corredismo cuando se utilizó menores, ahí hubo justamente toda una campaña que no se pueden utilizar menores, se procesó a una u otro candidato de tal suerte que no pueden utilizar menores porque hay una prohibición en el Código de la Niñez y Adolescencia y no es que debe aplicarlo el juez de la Niñez, es infracción electoral grave incumplir las normas y las leyes vinculadas a los procesos electorales. Entonces, ¿quién debe hacer respetar eso? La autoridad electoral. Para eso son las advertencias, para eso son abrir los expedientes para someterles a juzgamiento y conocimiento del juez, es decir, del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, la ciudadanía debemos exigir justamente que no se mansille, que no se utilice, que no se alteren las reglas de la ética política, de la ética pública, de la moral, en un proceso, en una campaña, porque quien, si vamos a campañas donde se distorsiona toda la información y comunicación al que hace bien le convierten en malo y al malo le convierten en bueno y terminamos elegiendo a malos que aparecen como buenos, entonces, hay una distorsión de fondo a la democracia, a su calidad, a la calidad de la representación y no goza de legitimidad, porque a esto hay que sumarle que no hay democratización interna en las organizaciones políticas. los ciudadanos no hemos escogido los candidatos, los afiliados no han escogido los candidatos, han escogido los partidos, las élites, unos grupos pequeños, entonces, hay carencia de legitimidad y origen en hacer la selección de los candidatos que presentan los partidos y a eso le sumamos una campaña abierta, con violando todas las normas éticas, normas legales, con violencia digital, con violencia política, violencia de género, con inseguridad, con matanza de candidatos, entonces, realmente, no hay una legitimidad tampoco de resultados. Y pedir, por ejemplo, y con esto termino, doctora Guenaga, pedir esta legitimidad y acción por parte de las autoridades electorales en este país con este Consejo Nacional Electoral, en este momento no es mucho pedir. Bueno, yo creo que no es solo con este, con los que pasaron y con los que vendrán, porque el concurso que están haciendo también es un concurso en el cual estará direccionado y con injerencia política para que ocupen estas consejerías en el Consejo Nacional Electoral, personas determinadas con vínculos políticos. ¿Y quienes están encargados son quienes llegaron precisamente por estos favores? Exactamente. Es decir, ahí estamos en una rueda, en un vicio que está alterando las condiciones de la democracia y que no ha sanado. Y además, ya vemos que este esperpento del Consejo de Participación Ciudad y Control Social creado en la Constitución de Montecristi, lo único que ha traído es problemas a la democracia, ha debilitado la institucionalidad y ha servido solo para un jugueteo político de integración y de control del poder político por parte de ciertos sectores. y un lamentable pago de favores. Doctor Aguinaga, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Pablo. Gracias, señor doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hablando sobre las impugnaciones que han puesto en riesgo la impresión de papeletas y también otros temas relativos a la seguridad de los candidatos. un momento distinto, un momento inédito que se vive en este proceso electoral cuando varios candidatos han solicitado el resguardo policial por el alto riesgo que esto implica. Hemos tenido ya candidatos asesinados en este proceso. Esto es Noticundo Estelar, siempre bien informados.